Yeah, 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 hey En la guagua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato, subiera una foto los piernas y los lunes Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vea lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ay, ay, tú no eres bebecita, tú eres bebezota Friquito una más, se te nota Le gustan los tríos cuando está en la nota Si el novio no sirve, de una lo bota Ay, wow, mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejo te asumir Y de una de pecho me es un bebé Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Mami, qué rica tú te ves Pa' los dos mil, escucha R.B.D. Y ahora quieres perreo, toda la noche en la pared Mami, tú eres élite, no teme límite Déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale pa' la escondite, no teme arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido Ese culo, sube lo más seguido Me paso hangeando, a ver si coincido Ey, y por fin estoy contigo Ma' y nuestra bellaquera nunca la olvido Ninguna como tú, a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre les digo lo mismo Quiere chingar, pero no quiere nada fijo Ey, pero en confesa me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey, pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás, que tú estás Ey, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Un poquitito, un poquitito te puedes emborrachar Dos copas de vino Estamos hablando de voltaje Hoy estamos sudando todo el maquillaje Me tenés volando alto sin pasaje La que está contigo no quiere que baje Pero hoy vine con cinco amigas, mira lo que traje Esto ahora parece nuestra pasarela Pasa una, pasa dos, está bien vela Si se va la luz, bebé, prende la vela Porque hoy no le bajamos, estamos armando un albroto Aquí somos puros corazones rotos Lo que diga la gente me importa poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos El bebé conmigo se ganó la loto Te quiero hacer la malda poquito a poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos Mañana nos confesamos Ay, qué rico la pasamos Esta noche parece que pecamos Hoy yo vengo por lo mío Vuelo directo de Miami para Río Haciendo que lo vale todo el caserío Me trajo a ti ni vos mando tremendo lío Deja que le sube el bajo, es lo único que yo te pido Me gusta darle duro contra las paredes Diamantes brillando en la cabeza a los pies Y el que está a los míos se ganó la loto Porque hoy no le bajamos, estamos armando un albroto Aquí somos puros corazones rotos Lo que diga la gente me importa poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos El bebé conmigo se ganó la loto Te quiero hacer la malda poquito a poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos Mañana nos confesamos Mañana nos confesamos Mañana nos confesamos Ay, qué rico la pasamos Esta noche parece que pecamos Se motiva la nena de París El bebé si contesta cuando llama Becky G Y tenemos todo el drip, drip, todo de cuchiche Te tengo un bopao como Lela Guayna Bichis Vestidito corto sin nada debajo Ey, pa' esto este trabajo Tenemos un bopao como Lela Guayna Bichis Tengo un bopao como Lela Guayna Bichis Se ganó la loto Se ganó la loto Te quiero hacer la malda poquito a poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos Mañana nos confesamos Ay, qué rico la pasamos Ay, qué rico la pasamos Ay, qué rico la pasamos Esta noche parece que pecamos Yo, pa' que no me lo prometemos Ay, qué rico la pasamos Ay, qué rico la pasamos Ay, qué rico la pasamos Becky, 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 becky G Mmm, mhm Te loqueé de Insta Pero por otra cuenta veo tus historias Tu número logré No sé pa' qué, si me lo sé en memoria Me hiciste daño, casi te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Todo lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste Uyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Uyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Yo me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore De lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran, no Éramos tres, era una relación de dos Yo te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo Yo ando manejando por las calles que me besaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Pero le pido a Dios que me cuide Enróllame así Con azúcar en polvo, endulzame Y es que tú eres mi rey Qué lindo eres tú Eres mi bebé Mi bebito fiu-fiu Caramelo de chocolate Empápame así Como un pionono de vitrina Enróllame así Con azúcar en polvo, endulzame Y es que tú eres mi rey Qué lindo eres tú Eres mi bebé Mi bebito fiu-fiu Qué lindo eres tú Eres mi bebé Mi bebito fiu-fiu En mis lágrimas te miré En mis tristezas yo te besé En mis caricias te dibujé Sin verte jamás de ti me enamoré Cómo ocurrió no lo sé Si me lo había prometido una y otra vez Me aprendí de memoria aquella estupidez Es mejor que te amen a que ames tú Vaya la inmadurez Fue casi la inmediatez En que no pude ni un día más vivir sin ti Caramelo de chocolate Empápame así Como un pionono de vitrina Enróllame así Con azúcar en polvo, endulzame Y es que tú eres mi rey Qué lindo eres tú Eres mi bebé Mi bebito fiu-fiu Qué lindo eres tú Eres mi bebé Mi bebito fiu-fiu Para mí lo más importante De mi vida Lo más importante Es mi familia Familia Que formé con Maribel Mi esposa Hace 30 años La mujer a quien amo Y la mujer con la que quiero vivir Hasta el último de mis días He perdido la cabeza por ti Ya no soy más Ya no soy más la novia fugitiva Me he vuelto loca de amor Y te lo repito Para que quede impregnado Mi olor en ti Eres mi bebé Mi bebito fiu-fiu Eres mi bebé Mi bebito fiu-fiu Caramelo de chocolate Empápame así Como un pionono de vitrina Enróllame así Con azúcar en polvo, endulzame Y es que tú eres mi rey Qué lindo eres tú Eres mi bebé Mi bebito fiu-fiu Qué lindo eres tú Eres mi bebé Mi bebito fiu-fiu Qué guapo eres tú Eres mi bebé Mi bebito fiu-fiu Qué lindo eres tú Eres mi bebé Mi bebito fiu-fiu Qué guapo eres tú Eres mi bebé, mi bebito fiu fiu Qué lindo eres tú Eres mi bebé, mi bebito fiu fiu Qué guapo eres tú Eres mi bebé, mi bebito fiu fiu Qué lindo eres tú Eres mi bebé, mi bebito fiu fiu Qué guapo eres tú Eres mi bebé, mi bebito fiu fiu